un nuevo video para este canal hoy día en ustedes pueden ver se me está descargando algo pero yo les recomiendo que este video está por PowerDirector es una app donde tú puedes puedes yo recién estoy subiendo un video un video de un video que yo hice lo estoy subiendo porque le puse a esta cosa le puse música porque como ya se está instalando chuga chuga ok por mientras ok según yo me cargan en 3 2 1 y y y y bueno chicos ya se me instaló Mr. Goon o señor Goon no sé cuántito este se juega así ok es de ketchup ustedes no sé si se acuerdan que si yo subí un video no parece que no de cómo jugaba Raider no lo acuerdo sí que lo subí oh shit boom me mató bitch fuck you fuck you fuck you fuck you lía qué estás haciendo boom 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 yes hemos ganado chicos vamos a poner nivel 2 hay anuncios qué es esto cuál es este anuncio party master este juego es como más para adultos así que no me lo voy a instalar porque no sé oh que tengo no man no me gustó hasta lo que yo que no se recontra party boom 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 maestro pistolero Mr. Kaka Red Diver uh señor no me mató sí 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 continuo continuo ay el mismo anuncio viste saludado ok 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 sinceramente es el juego más raro que yo he visto no pero que soy noob wey sí 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 los videos hacen mucho claro ok claro contra tu test play sí ok por zona 39 que está caro ok bueno money 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 ok compro más pistas voy a responderle al martín guerrero a eso ah ya chicos los espero digo esperen bueno chicos perdón por eso con el martín guerrero pero no importa ok vamos a que soy tanto weiss oh 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 ya quiero ese voy a comprar ay tengo pero cuando tengo que ay 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 pum 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 red beeper toma 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 espérame prís ya chicos bueno vamos a seguir no no quiero muchas gracias vamos un con uno catapum pum 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 uy lo maté hostia hate shit get goodbye por 2 catch 過 tres oh pfff 落 si Puta Con los ojos y los huesos Está que soy noob, wey Ahí está, ahí, ahí está ¡Hostia! 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 Ay, me asusté Yo pensé que quiere como que Headshot ¡Oh, dale con esta conversión! Vamos Vamos con la Última ronda Puta, espera Esta va a ser la última ¡Oh, Superman! Pues chicos Te espero que os haya gustado mucho este video Y no me dejes para que vuelva a jugar Este juegazo Y nos vemos hasta el próximo video ¡Chau, chau!